A ver quién se puede comer cuatro galletas, María Fontaneda en un minuto. El único Alvarito Montero. El único Alvaro Montero. Dice otro que para experimentar se lo ha dicho a su suegra lo de las galletas, pero para darle más emoción le ha dicho que eran diez. 27, 6, 40. Están suavecitos este año, eh. Dice uno que la que también está tomando Actimel es una en Canal Plus Acción, pero debe ser el recipiente de litro. ¡Qué grande! Mira, mal oído, ese mal oído. Mal oído. Voy en el coche sin seguro y hasta arriba de Actimeles. Como me pilla la Guardia Civil duermo con vosotros en comisaría. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ponseti, ¿vas a ir después del partido a la fiesta? Lo que estoy viendo. ¡No, no, vamos a ver! ¡La apuesta, no, guas! ¡Qué barbaridad, hija de mi vida! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡A la Madrid! Se supone que Ponseti tenía que preguntar a qué fiesta. ¿A qué fiesta? A la que te va a dar esta. ¡Venga, que no falte el Actimel hoy! ¡No, no, si hay un montón de Actimel no te voy a dar! ¡Vamos a ver, aquí vamos a dar! ¡A laudales! Se me está haciendo... Busco alemana que conocí una vez en Lloret. Era rubia. Si no la encontráis me vale una morena, aunque no sea alemana. Estamos ya prácticamente en los segundos finales. Vamos a ver lo que levanta Mejuto de Cartulina. Hay que recordar que no ha habido que entrar a atender a ningún futbolista. ¿Tiene algún problema cristiano con el tobillo? ¿Se recuperó, Romero? Sí, se recuperó. Pisa ahí un poquillo raro como si le molestara, pero se recuperó. ¡Un minuto! Se abre el telón y aparecen dos trufas muy enfadadas. ¿Cómo se llama la película? Trufas to Furious. Se abre el telón y aparece un gitano entrando en una cuadra. ¿Cómo se llama la película? El hombre que se rubaba a los caballos. Final. Final de la primera parte. Uno, Romero, Laura, adelante. Se retiran los cuadres del Barcelona. Ahora hablando Van der Bar con Maxwell Guardiola. Fue el primero en irse de momento. Satisfacción en la cara de muchos de ellos por la ventaja, aunque sea mínima, en el marco. Sonido de partido de la jornada. Carrusel Deportivo con la mejor conexión de tu vida. La nueva Ford Connect. Por capacidad de carga. Sí que tiene 4,3 metros cúbicos. Y es líder en su segmento. Que cabe todo. Hasta el carrito del niño. Sin plegar ni nada. Todo entero. Claro. Y encima te dan 5.000 euros por tu coche viejo. Este como este y de la marca que sea. Al comprar la Ford Connect. Nueva Ford Connect. Conecta con todo. Bram, Bram. Conecta con todo. Bram, Bram. ¡Dale, baralo! Bueno, cuidado que hay un cambio táctico en el Barça. Que si le sale bien a Guardiola ya puede ser la cabose. A ver. Mete a Albers de lateral derecho. Lógico. Tira a Puyol de lateral izquierdo. Meta a Perlito en la banda derecha. Y a Maswell. 4, 2, 3, 1. Van dijeros. Elia. Vale. Decía uno hace un ratito. Vosotros ahí de cachondeo. Pero el masajista de la Chief Leader se lo tienen que estar montando por ahí atrás. Mejor que en la peli que está viendo. No, mira. Ahora, la Chief Leader la acabo de traer. Espera, que voy a pedirle yo un Magalito. Más tequila y menos limón. Oye, es que te va a gustar, Pepe. Y un Actimel. Es Chief Leader, no es camarera, ¿eh, Pepe? A ver, espérate, espérate. No te ha oído. Está bueno. No, porque Pepe va a lo suyo. Oye, si no oís. ¡Pepe! ¡Eh! ¡Pepe! ¡Un Pulito! Pulito. Maldini, yo tengo una de 1'20, se la oriento en vertical, 4 grados a mi novia y no veo el fútbol pero ella ve las estrellas, dice Juan Antonio. ¡Qué bonito! Dice otro Maldini, tengo una compañera en clase que tiene las orejas como parabólicas y mide más de 1'20, me funcionaría. Y el último le quiere preguntar a Ponseti si después del partido, Ponseti, vas a ir a la cena. ¿A qué cena? A la de mi berenjena. ¡Que no para el festival, folclórico! El de Ponseti masífico en la presentación. ¡Oye, cómo va! ¡Ibra, Ibra, Ibra, Ibra! ¡Va a meter la vaselina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Ibra, Ibra, 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 Ibra! ¡Slatan, Ibra, 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 Ibra! ¡Marca el segundo, Slatan Ibrahimovic! ¡En el minuto 14 de juego de la segunda parte otra vez! ¡Qué bárbaro, el suizo! Pablo de Valladolid quiere que le expliquemos bien a las francesas lo que es el villarato. En aquí te pillo, aquí te mato. Vaya mierda, me presento en el bar y ni rubias, ni casadas, ni nada. Esto es un campo de nabos, firma John Terry. Y dice el último... ¿Campo de nabos se puede decir? Campo no. Supongo que será mentira, pero por si acaso lo digo, chicos, estamos de despedida de soltera. Nos pasamos por la emisora, prometemos que tomamos una cimel y a casita. Con alcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual. Eso es lo que he cantado. Esa es la letra. ¡Hemos venido a emborracharnos, el resultado nos da igual! Ayer me diagnosticaron un avenismo severo, y tras un primer momento de susto y el consiguiente disgusto de toda la familia, he decidido hincharme de fuerza y valor, y continuar con la dura carga que se supone a mi maltecho cuerpo. Y yo lo leí como a Paco, y me estaba preocupando porque digo, pobre, pobre señor... Por eso os quiero hacer público, mediante vuestro programa, mi intención de seguir adelante en esta vida, a pesar de este peso, y el que la fortuna me mal quiera añadir. Y dice... Un saludo, Pepi y compañera, seguida así semana a semana, prometo seguir escuchándoos. José, posdata, avenismo, un huevo colgando y el otro lo mismo. Cuando lo hemos leído estábamos todos con el corazón... Iba y digo, joder, pobre chaval... Pobre hombre... Un huevo colgando y el otro lo mismo, claro... Avenismo severo... Pobre tío... Ahí, la leche es lo que nos ha hecho ríe este hombre. Un poquito de respeto, no os ríéis por favor de las enfermedades, yo en concreto tengo paterna, la tengo más larga que la pierna. Un abrazo para el del avenismo, mi tío murió de cataratas, lo empujaron, dice Carlos de Camarma. Paco, ¿puedo decirlo? Sí, sí, dilo, que yo estoy a favor tuyo en eso. ¡Cuánto cabronazo! Recuerdo una vez que estuve en Cuenca, con Perales, me invitó a una cosa que invita a todo el mundo, creo que es Morteruelo. Cuidado Messi, recibe Messi de espalda, toca la pelota para Xavi, Xavi quiere abrir para Messi, Messi dentro del área, va a chutar Messi, ¡gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Messi! Los jugadores del Madrid se quedan protestando, se encuentra Xavi y Messi, una pulga, le gana a un gigante, en el mano a mano al viol, como se acomoda la pelota Messi, marca el Barça, marca Lionel Messi. La jornada de tu vida, infórmate de cómo marcar un gol de miles de euros en LigaBBVA.com o en cualquier oficina BBVA. ¡Adelante! Lea Raúl, la baja, dice el colegiado, ¡que vale, por gol! ...de Cristiano Ronaldo. Cuarenta, hasta cogió la moto, eh. Cogió el rechace, pegó fuerte con la derecha, y el balón entró en la portería. Mira, Pepiño, a ti que eres poeta te gustará, uno no es de donde viene, uno es del lugar al que siempre quiere volver. ¡Qué bonito! Te voy a decir yo otra. No puedo vivir porque te extraño y no puedo morir porque te quiero. Es mejor dejar de querer que no haber querido nunca. No es lo mismo un viaje de gorra que una gorra de viaje. Oye, yo tengo mi página de... Sí, yo tengo la mía, pero estoy con los mensajes. ¡Bueno, bueno, bueno! Diego, tienes que contar el chiste de Pachi, eh. ¡Pachi! 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 ¡Pachi, ostia, deja esa piedra, joder! ¡Cago en esos! ¡Pachi, deja la piedra, saquete los ingleses! ¡Renaldo, Renaldo! Benzema, remata, ¡gol! 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 ¡Qué fácil esto! ...de Ronaldo desde la izquierda. La pone desde ese costado. Desde la banda derecha. El balón al corazón del área salta. Benzema, más que nadie. Cuarto gol del Real Madrid. ¡Marsa 3! ¡Real Madrid 4! Por cierto, Pepe, te preguntan oyentes si vas a pasarte luego por la juerga. Sí. ¿Qué juerga? Tienes que preguntar. ¿Qué juerga? ¡La que te da mi verga! ¡Gol! 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 Gracias.